Y desde luego que es justo luchar por la igualdad de las mujeres, desde luego que se tiene que hacer todo para evitar la violencia contra las mujeres, lo que estamos haciendo, como nunca, todos los días, desde luego que se tiene que luchar por la igualdad de hombres y mujeres, combatiendo la pobreza, enfrentando el racismo, la discriminación, todos los días, eso es la transformación. Por eso sostengo de que en este movimiento, si hay mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad, también hay muchos infiltrados con otro propósito. ¿Qué quieren? Es debilitar al gobierno, debilitar al presidente. Lleguen al Zócalo y antes, porque tienen otras demandas, teníamos que cuidar la catedral, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el antiguo ayuntamiento, porque ahí está la sede del gobierno de la ciudad. Ahora no, ahora es aquí. En el caso de la sede del gobierno de la Ciudad de México no hubo ni siquiera vallas, nadie estuvo allá. Ahí estuvo vacío, siempre. Estaban aquí. Y sí, el propósito era, por eso se molestaron también con lo de la valla, porque si no hubiese habido valla, era cuerpo a cuerpo, con daños mayores y llegarle con esa gasolina a la puerta del palacio y quemar, incluso hasta meterse. Hablando con franqueza, nada más que afortunadamente tenemos el apoyo del pueblo, de la gente, que nos tiene confianza. Entonces, por eso resistimos.